Música Amigos no, entonces que son los No me voy a dar más de mi vida Porque no se ha sido un poder No se ha querido, se pesa en tu tanta ansiedad Los amigos me dueñan en la pintura Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro En la noche, en la noche, en la noche, en la noche Y en la noche, en la noche, en la noche Me dicen esperado En todos los que somos Y ya recorrí con mis manos Tu luz se pide En todos los que somos Y ya recorrí con mis manos Y ya recorrí con mis manos En todos los que somos ¡Gracias!